Mi nombre es Carlos Arturo Gutiérrez Noreña, hago parte del programa Incubatí, un programa que viene desde el Ministerio de las Tecnologías y la Información, a través de Conciencias, y estamos siendo apalancados por Créame. Nosotros como emprendedores empezamos a buscar dentro del mundo de los empresarios quienes podían apalancar nuestro negocio, y fue a través del Ministerio de las Tecnologías y la información, que encontramos un apoyo para poder hacer una presentación formal de lo que nosotros queríamos hacer. Ya teníamos algunos prospectos de nuestro emprendimiento, pero teníamos que presentarlo hacia las personas que podían darnos capital semilla y un programa del Ministerio de las Tecnologías que se llama Incubatí nos brindó la oportunidad de hacer esta presentación. Hicimos todo el modelo de negocio presentado a más de 20 empresarios del sector de las tecnologías y la información, y uno de estos empresarios que se interesó en este proyecto fue Novotec. Nosotros escuchamos varios pitches de diferentes emprendedores y ellos, digamos que entre varios emprendedores que encontramos con un modelo de negocio muy interesante, ellos fueron los que más nos llamaron la atención debido a sus ganas de salir adelante, tenían un producto muy desarrollado, muy avanzado, y nos interesaba poder apoyarlos en todo el proceso. Nosotros como compañía nos enfocamos en el Internet de las Cosas porque estamos en la era de la transformación digital y el Ministerio de las Telecomunicaciones tiene el objetivo de conectar a todas las personas con la tecnología y nosotros queremos apoyar de una forma directa y a gran escala toda esa parte de transformación con todos los dispositivos que desarrollamos día a día. El primer producto que nosotros desarrollamos fue una cinta LED que se pudiera administrar desde el celular e incluso a distancia para poder tener la oportunidad de escoger entre más de 360 millones de colores. El segundo producto de Internet de las Cosas que desarrollamos es un actuador que permite hacer administración de la gestión de un electrodoméstico, un proceso productivo a distancia. Apagar todo. Y el tercero que tal vez es uno de los productos que está más enfocado al sector de las tecnologías en la información es un termohigrómetro Wi-Fi que permite la administración de la señal, la programación de todas las variables e incluso el seguimiento analítico de todo un trazo histórico a través de una aplicación móvil, una URL o incluso si ninguna de esas variables estuviera posibles me envía un correo electrónico en el momento que se supera cualquiera de los umbrales. ¿Qué es el modelo de negocio para poder formalizar la empresa? Inicialmente ubicamos un espacio de trabajo en la oficina de nosotros para que puedan avanzar con su modelo y digamos que desarrollar el modelo de negocio para poder formalizar la empresa y lo que hemos hecho es brindar asesoría, hemos hecho apoyo con recursos económicos para desarrollar esta primera etapa y lo que queremos es apoyarlos en todo este camino para iniciar formalmente con la empresa. IOTIC está muy agradecido con el Ministerio de las Telecomunicaciones y con Novotet que fue la empresa que nos acogió. Es vital para nosotros ese apoyo porque en el mundo del emprendimiento muchas personas te dicen que no, porque no creen en tu idea, porque te dicen que no eres capaz de sacarla adelante. Posiblemente muy pronto queremos ayudar a muchos emprendedores a que sigan construyendo sus ideas y que nosotros seamos también los que acompañen esas ideas con toda la experiencia que tenemos como emprendedores. IOTIC. 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 IOTIC.